Estamos en el distrito de Pueblo Libre, esta es una vivienda multifamiliar de cuatro niveles. Necesariamente las personas tienen que transitar por este reducido espacio para poder llegar a sus respectivos domicilios. Es así que todos los días tienen que caminar por este espacio donde están almacenados clandestinamente estos balones o cilindros de gas, GNP de 10 kilos, de distintas marcas. Fíjense ustedes, es un peligro latente todos los días. Del mismo modo tenemos acá un vehículo para poder transportar estos cilindros de esta manera, en una bicicleta, imagínense. En una bicicleta. Cabe mencionar que este lugar es totalmente de plan y destino. No hay un vehículo. Sí, les decís ustedes, constituye un peligro latente. Ya tenemos. Pero, ¿quién está en el reto? ¿Qué es el tránsito de la empresa? Así. Contigo, a ver, pasamos para verificar. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Para verificar.